Música Mis colegas quedan, tiraos por el camino Y cuantos más van a quedar ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas que pringue La madre de Dios ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? La cabeza bien cuidada O muy bien estropeada Y nada, nada que agradecer Dentro de nuestro vacío Solo queda en pie el orgullo Por eso ¡Seguiremos de pie! La madre de gente Vive tristemente Y van a morir democráticamente Y yo, y yo No quiero callarme La morazgo y ve que nadie proteste Ellos dicen mierda Y nosotros amén 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 A menudo llueve No, 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 no No, 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 no